¡Wow! ¡Este es tu man! ¡El caballo negro! ¡Tiene este! Te pica la vena, la noche está serena, dale quema, quema, revuélvete en la arena Gata ajena, dale que el cabrillo no condena, cura tu fiebre nena Dale pata abajo, va sin pena, que de este cuerpo me envenena Quiero yo tenerte, estoy sufriendo la condena, aunque sea ajena Vámonos de cena, si tu amigo se me altera, no le estemos los problemas más Venga, te mata, que te suelte sola, vámonos a toa, ponte a guillame la cola Sígueme guayando, me tiene mal de la chola Vámonos a toa, ponte a guéllame la cola Venga, te mata, que te suelte sola Vámonos a toa, ponte a guéllame la cola Sígueme guayando, me tiene mal de la chola Vámonos a toa, ponte a guéllame la cola Guéllame la cola, perro, guéllame la cola Guéllame la cola, perro, guéllame la cola Guéllame la cola, perro, guéllame la cola Guéllame la cola Yo la agarro y la saco, mal, yo te atrofo Crucete la pista, que aquí no existen los huevos Calabato, tumba el piquete al chamaco O pisa en el zapato, dile que no se pegue y yo lo ataco Gata en la pita yo mato, muchos me frutean y su flow es de novato Mamá quítate el taco y gatito es un saco Y si na' olea me echa muevo el aparato Véngate ma' pa' que te sueltes sola La noche está pa' hacernos canto a sola Bebe la champola pa' después vaya en la cola Me tiene mal de la chola Yo voy a llame la cola Véngate ma' pa' que te sueltes sola La noche está pa' hacernos canto a sola Bebe la champola pa' después vaya en la cola Me tiene mal de la chola Voy a llame la cola perro voy a llame la cola Patoca cuadra ¡Ale! ¡Con este! ¡Listo! ¡El lado! ¡Qué más que yo!